¡Tiempo! ¡Cambio! ¡Tiempo! ¡Bien, bien, 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 es así, esto es frital, la voz enseguida yo te robo, este gana el trofeo pero es con más cara de bobo, esto es así, traigo rap, vengo rap para que elija, ese corte que tenés la ceja te lo hice yo pero con la pija, te voy a hacer retranca, es así, un rap más que es llevado, te fuiste a cortar el pelo, le dije fácil, el peluquero estaba drogado, es así, traigo rap y te rompe, el culi no te cobra, esa cara de gilfua, vos te sobra, esto es así, traigo rap y encima viene y te ejecuto, el baby, el gay, el que hace más puto, esto sale así, se mueve todo mujer, es así, le voy a romper el orto, fíjate como siente placer, hace que sí, hace que sí, mi rap detona, hace que sí, hace que sí, me quiere bien tirar la goma, ¿qué le pasa? Y no sale corto, el corte me lo hiciste con tu pelo del orto, así nomás, acá entro y no tenés rima, entendés que es como un síntoma, tenés una enfermedad, no podés rapear, ok, mira, te querés copiar, te voy a estropear, ok, mira, entendés, quédate ahí parado, no me ganás aunque yo tenga bondi con el jurado, y no me quieran elegir, así nomás vengo y pongo el elixir, el chavo a un corte, lo único que sabe hacer es maldecir, no puede arrimar, por eso le voy a ganar, no tenía ganas de entrar, pero te voy a matar, porque es la competencia, free side, constitución, improvisación es la esencia, en consecuencia.